Un rincón desolado de tierra árida. Aquí reina el sol más feroz, quemando todo lo que está vivo. En esta tierra no hay agua ni sombra, solo el agotador calor durante el día y el abrasador frío por la noche. Todo esto convierte este desierto en el lugar más brutal de la tierra. Pocos pueden sobrevivir aquí. Es un lugar en el que existir significa una lucha constante. Es un lugar en el que cualquiera puede morir al instante. En este desolado campo de batalla, la vida para uno significa el fin para otro. En la tierra de las arenas, donde la vida está constantemente al límite, vive una pequeña bestia que se ha adaptado perfectamente a las dificultades del desierto. Este habitante del desierto es un pequeñín del que probablemente nunca has oído hablar. El gato del desierto, un verdadero maestro de la supervivencia en las arenas calientes. El gato del desierto fue visto por primera vez en las vastas dunas del desierto del Sáhara. A mediados del siglo XIX, el francés Jean Marguerite encontró estos pequeños gatos salvajes mientras estaba en una expedición en la calurosa región del Sáhara. El gato del desierto y gato de las arenas son los nombres que recibió este animal que vive en los desiertos del norte de África, Arabia y Asia Central. El gato del desierto sigue siendo un misterio para el hombre moderno, a pesar de que esta especie fue descubierta hace más de 100 años. Muchos ni siquiera saben de la existencia de este gato salvaje del tamaño de un gato doméstico. Es un animal bastante reservado que prefiere un estilo de vida nocturno. Pero con el desarrollo de los rastreadores GPS y la vigilancia por satélite, los científicos pueden estudiar a los gatos del desierto sin capturarlos ni molestarlos, para que sigan viviendo tranquilos, alejados de la gente. Cada animal ocupa su propio lugar en el ecosistema. La naturaleza ha dotado al gato del desierto de todo lo necesario para llevar una vida cómoda en un clima infernal. Estas bellezas de color beige son los únicos gatos que viven principalmente en los desiertos. Mejor dicho, están diseñados para sobrevivir en los entornos más duros. Tienen carácter dulce en comparación con otros gatos salvajes que son bastante feroces. Con su lindo hocico, las bonitas orejas, las esponjosas patillas y el pelaje grueso de color arena parecen ser unos simpáticos gatos domésticos. Pero estos felinos son unos verdaderos carnívoros despiadados, habitantes insólitos de territorios cálidos y son capaces de ganarle a cualquiera de su tamaño. Lo primero que llama la atención es el diminuto tamaño del depredador. El gato del desierto es uno de los más pequeños de la familia de los felinos. Es mucho más pequeño que otras especies estrechamente relacionadas, entre las que se encuentran el gato doméstico. Solamente mide de 25 a 30 centímetros a la cruz y hasta 90 centímetros con la cola. El gato del desierto macho más grande pesa hasta 3 kilos y medio, pero la hembra es mucho más ligera. La cabeza del depredador es grande y ancha. Puede parecer aún más ancha debido a las tupidas patillas que sutilmente pasan a ser grandes y esponjosas orejas. La forma distintiva de la cabeza es algo aplanada. Sus orejas son grandes, de base amplia y están cubiertas en su interior por un grueso pelaje blanco que le protege de la arena arrastrada por el viento. Se puede tener la impresión de que las orejas son más grandes que la cabeza y esta es algo desproporcionada para un cuerpo tan pequeño y fino. La inusual estructura del hocico hace que estos gatos tengan un aspecto simpático y algo divertido. Las patas del gato del desierto son cortas pero fuertes. El depredador puede aturdir a su presa con un solo golpe de su pata. Sus grandes y fuertes garras le permiten abrir rápidamente una madriguera y sacar a los pequeños roedores que la habitan. Las plantas de las patas de los gatos del desierto están protegidas por una gruesa capa de pelaje denso y resistente. Estas manoplas, que protegen las delicadas almohadillas de los pies de la arena caliente, permiten que el gato no deje huellas y crean un soporte para evitar que se atasque en las arenas movedizas. Los gatos del desierto maúllan, gruñen, sisean, chillan, ronronean y producen una serie de otros sonidos muy parecidos a los de un gato doméstico. El agudo oído de los gatos del desierto les ayuda a detectar presas que se esconden incluso bajo tierra. Su diminuto tamaño les permite meterse en pequeñas madrigueras que el gato desentierra fácilmente con sus fuertes patas. En el desierto no solamente hace un sol implacable durante el día, sino también temperaturas extremadamente frías por la noche. Para lo cual, el gato del desierto tiene un pelaje grueso y suave que retiene el calor corporal durante las noches frías y mantiene al animal caliente. Además, no deja pasar el calor durante el día para que el animal no se sobrecaliente. El color suele ser arenoso claro con tintes rojizos y pequeñas rayas o manchas apenas visibles. Esta apariencia se debe, por supuesto, a su hábitat arenoso, que hace que el gato sea prácticamente invisible en la arena del desierto y en las rocas de los valles. El gatito lleva una vida solitaria y nocturna. Por eso los fotógrafos naturalistas buscan animales de noche. Durante el día, los gatos suelen esconderse en madrigueras o cuevas y se vuelven activos cuando el sol se oculta. El gato del desierto vive en pleno desierto. Sin agua, sale a cazar al amparo de la noche. Antes de salir de su madriguera, el gato del desierto adopta una postura peculiar en su escondite, esperando durante 15 minutos y observando atentamente su entorno. Mira y escucha con atención a su alrededor. Luego, agachado en el suelo y casi arrastrándose por la arena, recorre silenciosamente sus dominios en busca de presas. A pesar de su forma de moverse un tanto peculiar, los animales de las dunas cubren distancias cortas a una velocidad de 40 kilómetros hora. Sin embargo, este modo de desplazamiento no le impide recorrer largas distancias de hasta 10 kilómetros en busca de presas, explorando un territorio de hasta 8 kilómetros cuadrados durante la noche en una sola salida. Esta bestia se desplaza en silencio y con cautela. Su andar es suave y sus pasos son casi silenciosos. El gato del desierto es el rey de la cautela. Si se le acerca, se congelará y cerrará los ojos para que su brillo no lo delate. Otra característica inusual de los gatos del desierto es su capacidad de quedarse inmóvil. Tan habilidosos que se les puede tocar, manipular y ni siquiera se mueven. Buscar alimento en el desierto es bastante difícil, por lo que no son exigentes a la hora de comer y se comerán cualquier cosa que puedan encontrar y capturar. Los pequeños jerobos son la base de su alimentación, pero los ratones de arena, lagartijas, liebres pequeñas, insectos, aves pequeñas, sus polluelos y sus huevos constituyen una parte considerable de su dieta. Sus presas son difíciles de capturar, por lo que si un gato consigue cazar, intenta comer de sobra. Un gato del desierto puede comer hasta el 10% de su peso corporal de una vez. Las principales técnicas de caza del gato del desierto se basan en la caza al acecho. Su agudo oído les ayuda a detectar las presas que se esconden incluso bajo el suelo. La mayoría de las veces, al saltar de una emboscada, el gato agarra a su presa por el cuello y le sacude violentamente. Luego, desgarrando a su presa con sus dientes y garras, devora trozos de comida. Curiosamente, el gato del desierto puede pasar semanas sin agua, saciando su sed únicamente con comida. Su sistema urinario, extremadamente eficiente, les proporciona la capacidad de concentrar las secreciones líquidas que eliminan la pérdida de agua por la micción frecuente, lo que aparentemente les permite sobrevivir durante largos periodos sin hidratarse. Y en las zonas donde hay fuentes de agua, el gato visita regularmente el abrevadero, a veces hasta a 10 kilómetros de distancia. A veces el depredador atrapa a su presa lejos de la madriguera, pero a diferencia de otros felinos, no arrastra a su presa hasta su propia madriguera. Si la arrastra por la arena, se puede ver el rastro. Cuando un gato consigue atrapar más de lo que puede comer, entierra su presa en la arena para volver por ella más tarde y terminar su comida. La capacidad de cazar serpientes es un talento especial de estos animales. Los depredadores atacan a las víboras cornudas, que son miembros muy venenosos de la fauna local. Los gatos del desierto aturden fácilmente a la serpiente con golpes precisos y rápidos en la cabeza y luego la matan con un mordisco en el cuello. La bestia vuelve a su guarida únicamente por la mañana y realiza exactamente el mismo ritual al entrar en la madriguera que al salir, para evitar encuentros con los depredadores. El camuflaje es una necesidad sin la cual los animales no pueden sobrevivir en el desierto, donde apenas pueden esconderse. El camuflaje natural le permite al gato del desierto esconderse incluso de la aguda mirada de un ave de presa. La capacidad del gato del desierto de moverse rápida y casi silenciosamente, sin dejar rastro en la arena, hace que su caza sea extremadamente difícil. Por ello, este animal sigue siendo en gran medida inaccesible para los investigadores. Seguir a un gato de arena resulta una tarea imposible. Lo más interesante es que los gatos del desierto, incluso cuando son adultos, siguen pareciendo unos gatitos. Bueno, y los pequeños gatos de orejas largas son simplemente la cúspide de la fascinación. Los machos y las hembras de esta especie viven por separado, pero sus territorios se solapan. Durante la época de apareamiento, los gatos de la arena buscan pareja en el desierto con fuertes llamadas que se asemejan más al ladrido de un perro que al maullido de un gato. Estos sonidos deberían alertar y atraer a la pareja. Tener un oído sensible ayuda a la hembra a escuchar esta llamada, incluso a gran distancia. Por lo general, puede haber kilómetros de terreno salvaje sin ocupar entre los rangos de los gatos, pero si tienen suerte, encontrarán pareja y formarán una familia. Estos conciertos de varios días tienen lugar desde febrero hasta mediados de mayo. Los embarazos duran de 60 a 65 días. Una camada suele contener de 3 a 5 gatitos que la hembra da a luz en una amplia guarida. Las crías recién nacidas pesan entre 40 y 55 gramos y ganan unos 12 gramos por día. A las dos semanas de edad, los gatitos abren los ojos y al cabo de otra semana empiezan a correr. A las 5 semanas de edad, pasarán a la alimentación sólida. En el tercer mes de vida, los gatitos salen a cazar con su madre. La hembra vive con sus crías hasta los 6 u 8 meses, enseñándoles a cazar. Una vez que los gatos jóvenes han dominado las habilidades de caza necesarias, se van a buscar su propio territorio y comienzan una vida independiente. De los 9 a los 13 meses de edad, alcanzan la madurez sexual. Capaces de esconderse de los enemigos y de encontrar siempre comida, estos reyes del desierto, como los llaman los nómadas, se sienten muy cómodos en algunas de las condiciones más insoportables del planeta. El gato del desierto es una especie única de mamífero que no debe tenerse en casa como mascota. El animal lleva un estilo de vida bastante reservado y es poco probable que su domesticación proporcione a los propietarios la alegría de una mascota de este tipo. Mantenerlo causará muchos inconvenientes, ya que en cautividad, estos gatos son propensos a las enfermedades víricas y se desconoce qué vacunas pueden y deben hacerse al animal. Cuidado. Es imposible encontrar un gato así en un criadero ordinario. Un animal salvaje como el gato del desierto rara vez se reproduce en cautiverio. Cabe señalar que en algunos países este animal está prácticamente al borde de la extinción. Es una lástima que la excesiva codicia de la gente provoque tan tristes consecuencias. C increíbles. C increíbles. Claro que la gente provoque tan tristes básicos porque no para más insoportables del planeta tan tristes que noalen mucho fanci plans, más Cinco base como un técnico de la vida. Lo bueno saber car master